Contigo te pega, de la palabra, de la palabra Y te pido, de la mamaría, sin una flota, a media fuerza Y te juro, mi niño abogó, que el sol empieza, no en la cabeza Y te juro, de la mamaría, sin una flota, a media fuerza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!